Hola que tal amigas y amigos les saluda su amigo Miguel Rinconi hoy vamos a hacer este tucán de una manera sencilla fácil práctica divertida y que ustedes van a poder decorar cualquier cualquier superficie que necesitamos yo lo voy a hacer sobre un papel de ilustración pero ustedes lo pueden realizar sobre la superficie que ustedes quieran vamos a trabajar con pintura acrílica la pintura acrílica que ustedes utilizan para madera también le sirve para cerámica también le sirve a mí me funciona para vidrio yo pinto con acrílico para vidrio y también me sirve para pintar en tela así es que recuerden yo estoy trabajando con papel sobre papel ilustración ya tengo aquí tengo mis pinceles mis pinceles que son maravillosos son mis compañeros de toda la vida y yo amo mis pinceles vamos a ocupar pinceles de filamento de nylon y el primero que salió miren vamos a pintar con lo que tengamos en casa yo ni me preocupo ni ni nada aquí ya hice mi boceto les voy a decir voy a hice un poquito de tarea y hice mi boceto porque porque si no se nos va la noche entre que trazamos y esto y lo otro y que si pongo base blanca y que si el blanco le tengo que dar dos capas mejor de una vez ya lo hice aquí tengo mi pincel plano yo estoy utilizando un pincel plano de una pulgada es filamento de nylon porque el filamento de nylon porque me va a permitir tener este rebote pueden observar ustedes para cualquier trazo que yo haga si yo trabajara con uno de cerda natural vean no hay el mismo rebote me van a quedar rayas entonces es importante que ustedes siempre trabajen con pinceles de calidad entonces que tenemos que hacer ya tengo mi pincel blanco si ya lo tengo aquí mi pincel blanco mi color blanco voy a condicionar siempre mi pincel con un poco de humedad voy a cargar el color blanco en mi paleta de color voy a descargar voy a descargar y no me importa que se pase un poco de blanco hacia acá eso es lo que yo quiero conseguir que se pase un poco no mucho la mayor cantidad de blanco está aquí menos blanco aquí y voy a tomar un poco de color mostaza y voy a descargar vean aquí se está bajando la tonalidad porque no lo quiero tan oscuro y aquí voy a comenzar en el pecho de el tucán hacer pincelada doble carga pincelada doble carga esto no es pincelada flotada aquí me falta vuelvo a hacer lo mismo cargo descargo y hasta que se vaya contaminando un poco de color mostaza el papel siempre me va a absorber un poco más de color que cualquier otra superficie así es que ustedes tengan cuidado no me digan no es que él a lo mejor le puso el maestro le puso algún acondicionador no únicamente estoy utilizando agua y hice esta técnica de flotado o doble carga voy a repetir el mismo proceso acondicionó solo con un poco de humedad y con lo mismo que tengo en el pincel voy a hacer una segunda parte en esto un poco más hacia el centro del pecho así de sencillo y así de fácil ya le puse mis sombras ahora que voy a hacer vamos a utilizar el color amarillo voy a utilizar un amarillo limón un amarillo limón puede ser este vamos a trabajar yo les digo con lo que tengo en casa y tenemos Winsorra Newton aquí pueden ver vamos a poner hice mi tarea pero no la hice completa para que vean aquí voy a cargar el color blanco y voy a poner solamente una capa aquí pueden ustedes observar cómo se desliza el color subo y bajo en la parte baja de mi pico bueno ya vieron ustedes cómo le puse el blanco qué tal maravilloso verdad cómo cubre la pintura de cante es un buen producto excelente pintura y bueno ustedes pueden buscarlos en internet pinturas cante méxico pinturas cante para manualidades y ahí va a salir desde la página ustedes los pueden contactar y ellos ya están haciendo envíos a cualquier parte de la república mexicana no sé si estén haciendo envíos fuera del país pero si no ustedes de cualquier manera traten de conseguir esta información ok aquí voy a cargar con mi color amarillo y yo y mi pincel plano y voy a poner una sola capa sobre la parte blanca de mi pico debe que va secando vean qué brillante es este amarillo a mí me encanta a ustedes ahí en casa que les parece aquí sin lavar el pincel fíjense sin lavarlo voy a cargar únicamente con agua voy a descargar voy a condicionar este color este poquito de color amarillo es maravilloso y aquí voy a poner un poco de color naranja noruego naranja es un color naranja muy intenso casi tirándole a rojo óxido y qué voy a hacer aquí observen lo que voy a hacer voy a flotar en la parte alta hago mi técnica doble carga estoy trabajando sobre el pico con qué con un pincel de filamento de nylon no lo olviden voy a voltear mi diseño para que mi mano no les tape y voy a hacer exactamente lo mismo yo no estoy lavando el pincel únicamente estoy hidratando con un poco de agua aquí voy a flotar nuevamente en la parte baja vamos a flotar desde aquí y vamos a salir en punta que me queda esta línea perfecto qué bueno que nos queda esta línea y con un pincel de cerda natural únicamente vamos a retirar y queda perfectamente bien aplicado mi flotado estos son los tips que yo les doy y que sé a ustedes les pueden funcionar aquí voy a flotar esta parte de aquí de la parte baja de aquí del pico no cargue más color porque es muy tenue el color y aquí lo que voy a hacer también volteo y en la parte de arriba del pico también voy a flotar y de esta forma ustedes van a tener avanzado ya el pico con un pincel de detalle no estoy ocupando un pincel redondo grande como los que siempre uso acondiciono y voy a poner un poco de color mostaza puro en el doblez de mi pico aquí en esta parte de aquí voy a poner una sola capa pueden observar una sola capa se van a ayudar siempre con el pincel redondo esta es la parte interior del pico vamos a aplicar en la parte yo le llamaría en la parte profunda de la boca en el gañote ustedes como le llamarían a ver me gustaría que participaran en el ojo voy a poner el color naranja voy a poner un poco de color azul cobalto o azul ultramar si ustedes quieren y voy a poner con el mismo pincel el contorno del ojo aquí vamos a poner esta parte maravilloso verdad este azul a mi me encanta únicamente vamos a poner una sola capa y de esta forma vamos a dejar secar ya tenemos ya puse fíjense el color amarillo ya puse técnica de flotado con color naranja noruego o doble carga naranja noruego y amarillo ya pusimos el color mostaza en la parte interna del pico y ya pusimos el color naranja noruego en toda esta parte de aquí que es un naranja muy oscuro muy intenso aquí en el contorno del ojo puse el color azul ahora vamos vámonos con los rojos van a ver ahorita se van a divertir aquí voy a poner el color rojo a mi la verdad me encanta trabajar esto de los los tucanes porque hay diferentes tonalidades no quiere decir que este sea el único modelo de tucán hay tucanes que tienen picos verdes o tonos verdosos entonces si el color va variando depende de alguna de las gamas de todos los tucanes que hay que existen voy a cargar en color amarillo fíjense bien color naranja se acuerdan que pusimos el color naranja noruego aquí está mi paleta de color aquí está mi paleta voy a cargar ok aquí ya está y sobre el naranja voy a colocar el color rojo y voy a descargar siempre voy a descargar y aquí vamos a trabajar con el color rojo en la parte más alta del pico para dar más profundidad maravilloso ese color a mí me encanta el color como se ve aquí voy a hacerlo en la parte baja del pico vean que maravilloso se ve ya que terminé únicamente voy a cargar agua descargo más agua descargo descargo retiro un poco el exceso de humedad y del lado contrario aquí ya secó aquí está más ancho entonces aquí voy a poner un poco de color ese rojo me va a servir únicamente para maquillar esta parte del pico no es de que yo le quiera dar color no es de que yo aquí con esto vamos a maquillar así de sencillo y así de fácil porque voy a ocupar un black silver de dynasty y voy a cargar mi pincel en un costado con el color amarillo descargo voy a hacer técnica de flotado descargo un poco de color rojo más amarillo descargo descargo aquí en mi paleta de color siempre utilizando suficiente humedad suficiente humedad para que aquí se note voy a cargar el naranja noruego y aquí donde se junta el blanco con el naranja sobre el naranja voy a comenzar a flotar en zig zag para que se vea degradado que no se vea ese corte como que no aquí vamos a flotar y vamos a que se despeine vean aquí que se vea el pelaje que se vea de una manera si fuera pelaje y aquí ya que termine voy a flotar en el contorno de esta parte de el blanco voy a flotar para dar un poco de sombra aquí esto a mí me encanta ese cambio de tonalidades a mí me va gustando porque eso es lo que hace que nuestro trabajo se vea diferente aquí voy a poner un poco de color negro vamos a poner color negro para irlo preparando vamos a poner el color rauciena y con esto ya son los colores únicamente prácticamente que vamos a necesitar aquí ya que termine fíjense lo que voy a hacer voy a limpiar mi pincel lo limpio lo voy voy a voltear un poquito mi pieza para que ustedes lo aprecien ahí y con un poco de agua limpia voy a cargar el color rauciena descargo si ustedes observan aquí lo están viendo el color mostaza y rauciena serían parecidos pero no iguales y con esto en la parte interna del pico voy a dar un flotado voy a colocar para crear la sombra voy a cargar y voy a poner la sombra de esta forma ustedes van a poder tener la luz y la sombra usando el color mostaza y el color descargo y voy a colocar un poco de color blanco para bajar el tono o para darle luz al tono es maravilloso cuando yo hago este tipo de cosas porque ahí y es necesario que ustedes vean las contaminaciones que hago porque eso va a hacer que sus trabajos sean diferentes mucha gente podrá pintar bonito pero que conozcan la paleta de colores que ustedes utilizan o las mezclas es muy complicado porque hay mucha gente que no sabe combinar entonces aquí lo que estoy haciendo es mezclar el color mostaza con el color blanco para dar la luz en la parte alta de mi pico aquí repito hasta acá ya que terminé limpio mi pincel y utilizando el color negro cargo descargo y voy a hacer técnica de flotado en la parte donde se pega mi pico la unión del pico vean aquí se ve maravillosa esta esta unión así vamos a empezar a unir ya que tenemos esto puedo con el mismo pincel cargar en color negro y voy a poner una base aquí es un pleno y pueden observar como se va cubriendo y como vamos a ir cubriendo todos esos detalles aquí estoy poniendo un pleno en color negro vean yo me estoy apoyando con el pincel plano y estoy trabajando de lado para que ustedes puedan no les cueste trabajo cubrir en casa sé que lo están disfrutando imagínense esto en un cojín en un cojín para la sala o también lo pueden hacer este tipo de tucanes en unos vasos para mí sería increíble aquí vean aquí estoy haciendo un poquito más ancho esta parte de aquí es importante de que ustedes en casa practiquen les quiero recordar que también tengo a su disposición los videos de los módulos de prácticas de pincel redondo y pincel liner es un módulo y también tengo el módulo de pincel plano y algunas otras técnicas nuevas que ya vienen en video para todos ustedes para que aprendan a un costo muy simbólico yo sé que a ustedes les va a gustar yo sé que ustedes se van a divertir y sobre todo que van a aprender de una manera yo hubiera querido que en mi época y yo creo que no solamente yo lo digo hay varias compañeras mías y maestras que les podrán decir eso que las clases antes eran muy caras entonces el aprender el tener este espacio ahora en redes sociales es maravilloso porque no les cuesta tanto aquí con mi pincel de detalle voy a poner el iris de mi ojo vean no más bien la pupila es la pupila así de sencillo voy a cargar un poco mi pincel con el color azul azul un poco de color negro muy poquito negro y un toquecito de rojo así con esta mezcla voy a poner unos suaves golpecitos con la punta de mi pincel en el gañote o campanita de mi ave es la parte más profunda puede acentuar un poquito más con el azul se va a ver maravilloso si aquí ya voy a dejar secar y mientras usando el color violeta brillante usando el color violeta brillante vieron que fácil que sencillo que rápido ustedes pueden pintar en su hogar de una manera muy divertida en familia ya que pues esta este bichito nos vino a cambiar la vida y la existencia con el color lavanda brillante o violeta brillante vamos a poner en la parte alta sobre el azul unas líneas nada más sobre la parte de arriba ok hasta ahí vamos bien vamos a dejar secar y aquí con un pincel delineador ya vamos en la fase final así es que ya casi casi acabamos así es que aquí con mi pincel delineador voy a cargar el color negro y voy a hacer el el pico de el tucán no es un pico recto lleva unas ciertas salidas que aquí en este caso yo se las voy a simular con unas pequeñas minicomas esto hace que a la hora que él está comiendo detiene el alimento así es que es importante que hagan unas minicomas para que ustedes puedan ya ambientar y aquí estoy trabajando con color negro pero también lo pueden hacer en un color marfil si en color marfil se ve también excelente pero yo aquí le quise poner un poco de color negro también depende de digo hay muchas especies de tucanas es que es importante que ustedes también vean la gran variedad de tucanes que hay ese colorido tan especial que tienen los tucanes en el pico esa mirada a mí me encanta me encanta cómo se ven los tucanes yo los he visto mucho cuando voy a Veracruz ahí al acuario dentro hay una gran cantidad de tucanes y yo bueno yo vivo enamorado también donde me tocó verlos fue en Xcaret así es que hay una gran variedad una gran variedad con los tucanes así es que ustedes no lo olviden que tienen que aprender a observar entonces aquí ustedes ya con esto ven es súper sencillo súper fácil práctico divertido y a poco no súper económico aquí únicamente voy a definir bien estos trazos aquí este delineado para que se vea perfecto limpio mi pincel y fíjense lo que van a hacer únicamente usando el pincel plano voy a cargar un poco en color blanco en color blanco descargo descargo no importa que vaya contaminado me agarre un tono grisáceo y aquí voy a flotar para que se vea la separación entre la parte alta de mi pico y la parte de la cabeza aquí en la parte de la cabeza voy a acentuar con un poquito de luz muy ligero flotadito y en la parte alta del pico aquí donde está el negro también un flotadito si recuerdan que en el curso de ojos que les he dicho que para la luz no existe el color blanco pero existe el color marfil con mi pincel liner únicamente voy a poner un punto a las dos de la tarde para dar la luz de esta forma ustedes van a tener un hermoso tucán que van a poder decorar cualquier rincón de su hogar yo espero que esta clase les haya gustado que se hayan divertido porque fue una clase sencilla con todo mi corazón que hermoso se ve ese tucán a mi me gusta recuerden los materiales herramientas e insumos que tenemos a la venta de estudio miguel rincón ustedes pueden visitar la página de mi compañero ricardo guerra artista plástico y buscar en los catálogos se van a fotos buscan el álbum o catálogo de esténciles o plantillas aplicaciones aplicaciones de pasta para que decoren cualquier superficie y herrajes para todo lo de las cajitas de mdf madera todo lo que ustedes quieran decorar con herrajes así es que ustedes ahí van a encontrar precio medida y recuerden más gastos de envío toda esa información se envía por yo las invito y los invito para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más en youtube o bien el mío también estudio miguel rincón y si nos pueden dar like compartir y que más gente se una aquí con nosotros y que aprendan más les mando un abrazo se despide su amigo miguel rincón un abrazo Gracias por ver el video.